pero esta canción se llama ángeles bendecidos una canción original del barrio suena a la nívea no 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 brrrrr yeah como voy como voy va gracias a dios por darme este talento gracias por ti mañana yo muero gracias a dios por darme este talento por si mañana me agrego yo no despierto voy a caichorros de padres muertos fueron zorros que tiramos al suelo por mi flor 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 por mi madre por mi gente por mi padre por el continente gracias a dios porque hoy me despierto por lo que tengo por lo que estoy me la joseo te lo agradezco gracias a dios gracias a dios gracias a dios por darme este talento gracias a dios por si mañana yo muero gracias a dios porque represento mi gueto en las esquinas hacemos un concierto la arena de siempre habla menos de peso ella busca con su nombre se conecto vamos cantar a mujeres de gran cuerpo a los que te ganan y se les apaga en el momento gracias a dios por la mente de talento por lo que tengo por lo que soy en la justicia lo agradezco Gracias Dios, gracias Dios